Y llamo a usted deberes a sus prejuicios. ¿Cree usted cumplir con una salada obligación? Impidiéndose el sacrificio de sus sentimientos, de su belleza, por un hombre que no siente sosteneres, y se impone esos sacrificios. ¿Qué mal de lo mía usted en su esclavitud, Clara? ¿Y qué mal quiere usted a sus derechos? Está bien. Está bien, no le voy a negar a usted que me encuentro esclava, como dice mi resignación. ¿Pero me puede decir cuáles son esos derechos que yo lo quiero? Lo que en el fondo de su alma usted misma cree sentir, Clara. Lo que debe sentir usted siendo una mujer joven, bella, ilustrada, llena de sueños, de ilusiones. Lo que debe sentir es que son muy corruptos, herido, humillado por la indiferencia de un hombre que usted, usted ha amado, o creído amar, cuando su ingenuidad no le había permitido experimentar la manera paciente, la verdad. La paciente usted está hoy, en la plenitud de sentir. a terminar, venciéndome. Así lo espero, Clara. Clara, revelése a sus escrúpulos, a ver que se han disfrutado de la vida, Clara. No lo he podido gozar jamás. ¿Y va a ser usted quien me muestre toda esa dicha? Yo te he ganado, Clara. Yo te he ganado. A pesar de mi marido. A pesar de todo. ¿De querer a mis hijos? Sus hijos no pueden interrumpir a usted sus derechos en la vida. Claro, claro, claro. Correspondanme a usted. Amenme a usted. Sol, ver, libre y joven, yo sé su redención. Y mi amor, quizá el único medio que la libera esté en el naufragio total de su vida. La que va a llevar a un matrimonio digno a usted. Esas palabras no hacen más que venerar mi alma. Pero, por favor. ¡Perez! ¿Estás ahí? Mezcla rara de... Luzeta interminín con caricias de rojo y de llamar. Era la flor de mar. Era la flor de raíz que en un sueño de novia trajo a la rara. Y en el loco de invadirme. Y en el loco de invadarme acabaré. A la luz lluvia de algún tanto. Compadrón, alentado me ilusó. Soñaba con destra y quería ser un hermano Francesita, ¿qué trajiste mi pireta? Sentimental y coqueta, la moesita... No, si no, si no, vos lo bailás muy alegro, más elegante, más fino Y vos, chihuahuita, cojalo más lentamente, a ver... Francesita, ¿qué trajiste mi pireta? Sentimental y coqueta... Así, así consigo yo el tango lentamente, voluptuosamente y el corte sutil, apenas insinuado... ¿Qué pasa? ¿No esas compadradas brutales de los valeos? ¿Y a vos, chihuahuita, cómo te gusta, eh? Para mí es lo mismo, eso depende del hombre con quien lo baile... El tango es el hombre, dirían los romanos... Claro, si hubieran sabido bailar el tango... Tenés razón, pero esta delicada flor de invernadero... Prefiere lo suave a lo bemente... Lo sutil... A lo instintivo... ¿En cambio vos? ¿En cambio yo? Este es por lo verdaderamente varonil... Lo expresivo... Lo violento... ¿Quién hubiera nacido hombre? ¿Quién hubiera nacido mujer? Voy a decir mejor... Si nosotros... Nosotros... Yo quiero que vuelvas a ser el mismo, ¿verdad? Si... Eso quiero... ¡Iclana! ¿Qué salas a ver? ¡Iclana! Hijo de puta... Ah, ¿qué era que hiciste? No, no, claro. ¿Por qué no? No fui yo. ¿Y te vas? ¿Qué tenés? ¿Lo que llamarás? Tu última buena evolución. Hacé lo por tus hijos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hacé lo por tus hijos! ¡Mamá! 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 Gracias.